Mi nombre es Rosa Nieves Ramos, trabajo como guía acá en el sitio arqueológico. Bueno, estamos caminando por una escalera original. La caminé yo esto muy chica antes de que esto fuera explotado turísticamente. Yo me acuerdo desde muy chica que era todo un monte lleno de shinkis donde nosotros veníamos a buscar leña y cada tanto subíamos lo que era la escalera de lo que hoy es el Templo de la Luna. Hay un arbusto que es típico de acá que se llama shinki, por lo que el lugar luego recibe el nombre de shinkal. Me interesé en el tema y me empecé a capacitar como guía y empecé a entender un poco el significado de nuestros orígenes y poderlo dar a conocer en este mismo lugar. Todo lo que es el valle sería la zona de donde se trabajaba la agricultura. Eso lo puedes ver cuando estén del otro lado, es una parte que se repite en simetría. El trabajo de guía es algo muy importante, o sea, pasa por querer principalmente el lugar porque si no, si uno no lo siente no sirve, no transmitís nada yo creo lo que significa el lugar. Bueno, descendemos y hacemos una recorrida por abajo para poder ver una de las callancas principales que tiene lugar y podemos llegar hasta el pie de lo que es el Templo del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!